¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2013. Hoy tengo de invitado, pues esta semana fue de fútbol, todo el mundo habló del fútbol, del presidente de la República para abajo, con la victoria de las elecciones mexicanas sobre Nueva Zelanda. Y siendo semana de fútbol y hablando de fútbol, pues hay una figura internacional incluso que es don Emilio Maurer. ¿Cómo estás? Buenos días. Tú llegaste al fútbol con don Leonardo Ortiz. Yo llegué con Leonardo Ortiz, que acaba de fallecer. Leonardo Ortiz fue presidente, era gobernador don Gonzalo Bautista, Rafa, tenía Rafa Moreno Valle, tenía el equipo Puebla, que lo había subido, y pues como todo, había luchado mucho. Pero ahí aparece tú. Ahí apareció. Y acabas venciendo al imperio. Y en la crujía número 11, también, al mismo tiempo. Bueno, lo que pasa es que Emilio, junto con Paco Ibarra, Paco Ibarra, sí. Ganan en elecciones la federación, la presidencia. Sí, se la ganamos a Borja. A Enrique Borja, la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Y con ellos se operó un cambio, fue un cambio de 180 grados. Yo creo que fue el único tiempo, los únicos años, en que la Federación Mexicana de Fútbol se manejó realmente en la Federación Mexicana de Fútbol, en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí se manejaba todo. Ahí se manejaba. No, ya no. No, ahora se manejaba en otras partes. En Chapultepec. Bueno, el asunto está en que ustedes lograron que la televisión pagara lo justo a los clubes. Sí, nosotros hicimos un pool. Yo me acuerdo que hicimos un pool para que todo lo que se cobraba se iba a un pool y se repartía equitativamente a todos los equipos. Entraron todos, en ese entonces había 20 equipos, menos el América y el Necaxa por obvias razones, ¿no? Fíjate, inclusive en esos tiempos se castigó a Romo, que era el presidente del Necaxa, por haber desobedecido alguna cosa, por no haber ido a donde tenía que haber ido, alguna situación así, ¿no? Se le vetó. Entonces, ahí se empezó, ¿no? Y obviamente, sí, empezaron a pagar lo justo de ese entonces, que no tiene nada que ver con lo que pagan ahora, ¿no? Pero sí creo que fue un paso definitivo. Paso importante. Un paso importante. Ahora, ustedes, otro paso histórico, ustedes trajeron a Menotti. A César Ruiz Menotti, claro. Fue una contratación audaz esa. Sí, sí, fue. Y creo que también cambió el fútbol mexicano, ¿no? Creo que le dio, lo sacudió el mote ese de los ratoncitos verdes, ¿te acuerdas? Porque, además, cuando, pues, la selección mexicana no tenía cartel internacional de ninguna manera. Pero cuando fueron a Europa, por ejemplo, yendo Menotti, pues toda la prensa, todos los medios. En los contratos te exigían, no te exigían que fuera X o tal jugador, te exigían que fuera César Ruiz Menotti, ¿no? Y fue cuando, sí, empezamos a internacional. Porque nosotros veníamos de los cachirules famosos. No habíamos ido al Mundial, ¿no? Entonces, sí, estaba un poco, mucho restado el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, realmente Menotti sí le dio, le dio una sacudida grande, ¿no? Un tipazo, ¿eh? Un tipazo y creo que, bueno, pues él dio campos, este, España. Esa camada de jugadores que hicieron época, pues él lo sacó, definitivamente. Sí, claro. Ahora, este, el error, bueno, el error, el pecado mortal de ustedes fue haber intentado que otra televisora también entrara a los derechos de la Selección Nacional, ¿no? Así es, sí. Eso es lo que provocó. En ese entonces era, creo que Canal 13, ¿no? ¿Qué? No era TV Azteca. No. Era Canal 13, ¿no? A nosotros nos... Televisión y de pedido. Alguna cosa, sí. Nos ayudó, nos apoyó mucho José Ramón Fernández de ese entonces, ¿no? Y sí, sí, tratamos de que se democratizara la, bueno, las televisiones y que se democratizara el fútbol, ¿no? A mí muchos me dicen que no supe transar, que definitivamente si yo hubiera podido o sabido transar en un momento adecuado, pues... Negociar. O negociar, vamos a decir así, pues todavía estaría yo en el fútbol, ¿no? A lo mejor, este, siendo mandamás de la América, fíjate nada más que horrible. Pero bueno, eso, pero no, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil porque, pues, el que manda, manda y ellos absoluto querían mandar, ¿no? Entonces ahí vino la discrepancia y las situaciones, ¿no? Bueno, los que te dicen que a lo mejor te faltó negociar, no creo que estén tan equivocados. No, no, te digo, lo que pasa es que negociar en ese entonces era ceder todo, ¿eh? No era fácil, yo, habla, oiga, te imaginas con gente muy avesada en eso, don Guillermo Cañedo, este, Barroso también, ¿no? Barroso era muy agresivo, pero Emilio era Barroso, tocayo mío, ¿no? Entonces, este, don Guillermo Cañedo, repito, era mucho más político, muy inteligente para irte llevando donde él quería, pero era dar todo, era definitivamente, ¿no? Además, sobre todo, tú aparecías en las primeras planas. Todos los días. De todos los días, yo recuerdo que seguía siendo presidente del Puebla, íbamos a todos los partidos, y me recuerdo que cuando llegábamos contigo a los estadios, se levantaba una explosión de gritos en contra tuya, tu popularidad era tremenda. Te digo que unos me mentaban la madre y otros el padre, pero me mentaban algo, definitivamente, ¿no? Sí, era, era, por todo era una publicidad contraria que tenía yo. Yo todos los días abría yo los periódicos, los periódicos deportivos, digo, a ver en qué me pegan, o de qué me acusan, o qué he hecho, ¿no? Sí, era una situación muy difícil, pero bueno, mira, estaba uno joven y puede uno con esas cosas, ¿no? Con esas presiones y con esas cosas. Yo vivía en México prácticamente, ¿no? Paco y Barra nos apoyamos mutuamente en todo, y yo creo que hicimos un buen papel, ¿no? No, yo creo que sí, porque sobre todo cambiaron muchas cosas, cambiaron muchas cosas que en este momento, por ejemplo, yo creo que están mal, vamos a platicar. No, pero si en el creo, están mal. Están mal. La prueba es el partido contra Nueva Zelanda. Ahorita vamos a platicar sobre eso, después de estos mensajes. Ahorita vamos a platicar sobre eso, después de estos mensajes.